El gobernador y presidente del partido no progresista, Pedro Pierluisi, bienvenido gobernador. Muchas gracias por la invitación, Gloria Benjamín. Cómo no. Bueno, tuvo la oportunidad de ver la encuesta, por favor, su reacción de inmediato. Bueno, lo que les puedo decir es que el PNP está sólido, está fortalecido, bajo cualquier escenario, voy a prevalecer en las próximas elecciones. Voy, dice. Dijo voy. Voy a prevalecer en las próximas elecciones bajo cualquier escenario. ¿Y por qué dice eso, gobernador, si la encuesta no le favorece? Primero que nada, esa encuesta no se ajusta a la realidad. Y no es la primera vez que una encuesta como esa, en esta etapa del ciclo electoral, sale mal. Que siga el crecimiento económico que hemos tenido en estos dos años, porque eso es irrefutable. Reconozco el sentir, como dije ayer, del pueblo que todavía puede estar pesimista, negativo, pero la realidad es la realidad. Pero usted da la impresión, gobernador, perdóname, Benjamín, da la impresión de que usted está cerrando la puerta a una posible primaria. Que no, que ni lo sueñe. No, no, no. Bueno, yo no puedo tomar decisión por otros. O sea, ya mi decisión está tomada, eso no tiene marcha atrás. Recuerden que yo soy el incumbente, hay una obra en curso. Si acaso ahora mi compromiso es seguir trabajando bien duro por Puerto Rico, seguir acelerando la reconstrucción. Y sí, lo voy a volver a decir, me van a tener como gobernador por cinco años, diez meses y trece días más. O sea, gobernador, lo que usted está diciendo es que usted no cree lo que dice esta encuesta. Sí, definitivamente se aparta la realidad de esa encuesta. Y usted tiene sus propias encuestas que le dicen otra cosa, o eso es simple percepción. Tengo números, tengo también el pulso del pueblo, ni hablar de los PNP constantemente. O sea, no hay duda que la gran mayoría de los PNP me apoyan como gobernador y quieren que revalide como gobernador. ¿Y por qué? Porque quieren que el PNP siga en el poder, que la obra se siga dando y que ya rompamos este cambia-cambia de cada cuatro años de gobernador. Para Puerto Rico es importantísimo el tener una administración de dos términos con la estabilidad que eso conlleva. ¿Quién puede negar? A casi dos años de unas elecciones, o un año y ocho meses, nueve meses, no refleja la realidad. Ni hoy ni la va a reflejar definitivamente para el próximo año. Gobernador, usted ha mencionado al comienzo de esta locución que usted es el gobernador, es el incumbente y usted aspira a cuatro años más y que ya está bueno de cambios en el gobierno. Pero eso fue lo que le pasó a Fortunio en un momento dado. Aspiró precisamente a permanecer en la fortaleza y no lo logró. ¿No le sucedería lo mismo a usted? No, no. La obra va a hablar por sí sola, va a ser la mejor carta de presentación. Dos mil quinientos proyectos en construcción. ¿Tú te imaginas? Todas las primeras piedras que van a haber aquí, de aquí a las próximas elecciones. Esto es una cosa impresionante, nunca se había visto. Y por otro lado, la economía está sólida. Ah, que todavía el pueblo como que no lo reconoce, sí lo vi. ¿Y cómo compagina una cosa con la otra? Bueno, porque ya lo expliqué. O sea, realmente hemos tenido unos eventos traumáticos y toma tiempo, pues, uno retomar ese positivismo y optimismo que debemos tener todos colectivamente por el bien de Puerto Rico. Oye, ciento cincuenta mil empleos más, a dos años, busquen, vayan al pasado, a ver si encuentran eso así. El menor, el desempleo más bajo en nuestra historia, confirmenlo. Entonces, por otro lado, la pobreza bajando, participación laboral subiendo 5%, es que es increíble. Los números no engañan. Es más, algo también que parece inconsistente, el sector de restaurantes, de comida en Puerto Rico, de entretenimiento, todos esos sectores están bollantes. Lo dicen los números, turismo. Ayer salía que si la gente no quiere, pero eso es como un sentimiento, pero no es realidad, porque los hoteles y los paradores están llenos. O sea, que son realidades. Yo reconozco el sentir, ¿por qué? Porque sé de dónde viene el pueblo colectivamente y estas cosas, pues, estos años duros, pues, son, es difícil como que dejarlos atrás y entonces volver a estar optimista de cara al futuro. Pero yo estoy bien al tanto de lo que está pasando aquí. ¿No está enajenado, gobernador? No, al revés. Yo estoy más a tono porque yo estoy en la calle consistentemente. Ya te lo dije, básicamente no hay funcionario electo que esté más en la calle que yo en actividades tanto oficiales como el partido. Si ustedes entran a mis redes, todos los días me van a ver en contacto directo con el pueblo. Y por otro lado, y ustedes también los periodistas se dan cuenta, yo estoy al tanto de todo lo que se publica en los medios. Le dedico tiempo para también saber, tener el pulso de lo que está reflejándose en la prensa, sea tradicional, no tradicional. ¿Por qué? Porque quiero estar bien conectado con lo que está pasando en Puerto Rico. Y vuelvo y reitero, esa encuesta que, pues, esto ha pasado antes, lo digo, no se ajusta al tiempo que estamos. Tengo que admitir que estamos. ¿Qué le dice? Eso es a lo que yo me refiero, gobernador. Yo sé que esto cambia porque pasa mucho tiempo y pasan cosas y eventos, etc. Pero usted me está descartando incluso que hoy ese sea el sentimiento. Bueno, definitivamente, la mayoría de los PNP me apoyan a mí como gobernador y me quieren ver revalidando. Te lo digo, y lo tengo validado en diferentes maneras. ¿Y qué le dice? Eso lo reitero, mirándote a los ojos. O sea, no lo dudo. Ah, ¿por qué salió eso de esa manera? Pues yo te vuelvo y te digo, eso ha pasado antes. Eso ha pasado antes. Y, pues, yo, mientras tanto, no me voy a distraer. Voy a seguir enfocado, trabajando duro por Puerto Rico, buscando esa igualdad que nos merecemos. Y, por otro lado, teniendo el partido fortalecido. Ahora vamos a una asamblea general, la segunda, con el partido totalmente reorganizado. Hagan el contraste con todo. No solo con el Partido Popular. Háganlo con Victoria Ciudadana, Proyecto de Unidad y el Partido Independiente. Y que le dice, gobernador, ¿y qué le dice entonces a la comisionada reciente que estuvo con nosotros hace escasamente unas horas atrás? Y no descartó estos números y también dejó la puerta abierta para aspirar a la gobernación. Yo respeto las decisiones ajenas, oye, y respeto la democracia, se puede dar esa primaria. ¿Qué mensaje? Digo, pero digo, y lo reitero, los únicos que sueñan con eso son los enemigos del PNP. Eso se cae la mata con esa posible primaria. Pero ella no lo ha descartado. Yo no creo que Jennifer González ni Kikito Meléndez sean enemigos del PNP. Los dos están hablando de eso. ¿Qué le dice a ella directamente? Si fuera ese el caso, pues serían unas excepciones. Pero te lo digo, en el grueso de la palma, la gran mayoría de los PNP lo que quieren es unidad, lo que quieren es que otra vez cuatro años más del equipo que tenemos y retomar control de Cámara y Senado porque lo que hemos tenido en estos años es un estorbo en la Asamblea Legislativa. ¿Algún llamamiento entonces en esa línea a la comisionada? Porque ella no ha descartado, no ha cerrado esa puerta. Yo trato siempre de ser bien respetuoso. Cada cual toma su decisión, de acuerdo a su conciencia y lo que entiende que es el bienestar colectivo. Y en mi caso, pues, obviamente yo tengo dos sombreros, el de gobernador y el de presidente del PNP. Y estoy velando, estoy cumpliendo con mi deber en ambos. En ambos, por Puerto Rico como gobernador, Puerto Rico entero y respectivamente de ideologías y de partidos. Por otro lado, como presidente del PNP, por la estabilidad, por el progreso, por la justicia social que nos une a los progresistas. Gobernador, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí con nosotros y compartir este rato. Gracias a los días. Gracias a los días.